Amigos de Respuesta Deportiva, estamos con el señor, preséntese. Gonzalo López de La Garza, de Monclova, Coahuila. Tengo aquí en el distrito federal, tengo 40 años. Y me ha gustado mucho, mucho el tenis. He estado dando clase en el club Raqueta Bosque, soy socio de Masturiano. Oye, ¿tienes 70 años? Sí, tengo 70 años. ¿O ganaste el de 70? Tengo 70 años. 70 años. A ver, yo me acuerdo de ti cuando era niño yo. Digo, había unas canchas en la Ciudad Deportiva. En la Ciudad Deportiva, en la Puerta 6. En la Puerta 6, donde orgullosamente mi abuelo me llevaba, porque habían muy buenos jugadores que se reunían los domingos. Estaban los... Estaba Godoy, Arturo Godoy, estaban los Ulloa, estaba... Trini. Trini. Mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Ahí nos iniciamos. Y mi abuelo, que también era un viejo lobo de los... Nació en 1912, era de la época del Pájaro Reyes. O sea, mucha gente con historia jugaba en esas canchas de la Ciudad Deportiva. Y ahora te veo aquí y le ganaste a un ícono del tenis, Carlito Sendel, un ganador. Y bueno, y te mantienes bien. Y sigues dando clases. Siempre callado, siempre fue un tipo callado. No hablabas de esa cancha, sí, pero jugaba muy bonito, muy... O sea, un jugador que te jugaba muy bonito. Entonces, fíjate yo... Se me pasó ese partido, no te tomé fotos, pero bueno, ya está el video. Sí. Pero, ¿es el primer torneo de veteranos que ganas? No, es el segundo ahorita. Gané ahorita el pasado, fue en Raqueta Lusca. Entonces, ¿empezaste a competir a esta edad en veteranos? Sí. Pues yo creo que sí. ¿Te tardaste hasta los 70 años para jugar? Yo creo que sí. Pasé desapercibido en la luna. ¿Sí? Sí. Oye, y en tu época de joven, también jugabas bien. ¿Tuviste algún triunfo que te recuerdes? No, que no recuerde, no. Lo único que me acuerdo una vez que nos seleccionaban a 16 jugadores para ir a Guadalajara. Y fue en el deportivo de Tacubaya, el torneo. Y esa vez salí selecto dentro de los 16. Y nos fuimos a jugar a los 16. Y nos fuimos a jugar a la plena nacional. Bueno, señores, este hombre yo lo vi jugar y jugaba a un carro, ¿eh? O sea, no, 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 no crean. No sé si te faltaron oportunidades o simplemente no sé cómo le hacías para subir en el tenis. Pero lo que estás haciendo a los 70 años, Carlitos Sendl fue un buen jugador también de Proven, ¿eh? Sí. Y mucho mérito de haberle ganado a Carlos. Este es un caballero en toda la extensión de la palabra. Y, bueno, pues, te felicito porque yo todavía, yo ya tengo 54 años y todavía no gano el torneo del pavo. Entonces, este, pues, este, un torneo ITF de 70 y mayores ya tienes puntos. ITF. Oye, referee, una pregunta. Una pregunta. Pásale acá, referee. Por ejemplo, a ver, cuéntame, ¿el jugar ITF les deja puntos o algo? Claro, este torneo es regido por la ITF y es un grado 3 y les da puntos internacionales para los jugadores de todas las categorías. ¿A los 70 años te darían ganas de viajar a jugar un mundial? Es que si mi esposa lo permite, con mucho gusto. ¿Sí? O sea, que le has sido fiel a tu mujer. Sí, pues, por eso me tiene amarrado. Bueno, entonces no tienes problemas, es mucho más joven que tú. Te digo, la tienes que cuidar. Ah, claro. La tienes que cuidar. Bueno, mi querido Gonzalo, te felicito por los viejos tiempos. Yo también fui niño, aunque no lo crean, yo también fui niño. Y yo me acuerdo que crecíamos. ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas que todos los tenistas iban a la fondita de enfrente? A la fondita de enfrente. En la fondita de enfrente y les daban las 3 de la mañana y platicando de tenis, jugando. Eran unos tiempos bonitos. Entonces jugábamos de 9 de la mañana a 5, 6 de la tarde. Y se echaban retadoras, que singles, que dobles. Y era un tenis, en ese tiempo sí eran canchas públicas, porque no se pagaba por hora, ¿verdad? Eran canchas públicas. Y fíjate, ahora en una cancha pública tienes que pagar arriba de 80, 100 pesos para jugar. Entonces, si tú jugaras diario en una cancha pública, resultaría que sería más cara que un club. Te sale más barato un club. Gonzalo, felicidades, mamá. Este profesional del Raqueta Bosques. Ahí también da clases. Cuídate.